Como cada año, en horas de la mañana, tras salir de la misa en honor a la Virgen de Regla, los peligreses pueden disfrutar de arepitas de mano acompañadas de un té de jengibre, gesto que es efectuado por el serador Menciades Franjul, quien resaltó que esta tradición tiene más de 20 años. Hace 22 años que inició esta tradición de las arepitas de mano o de burén, aquí los 21 de noviembre. Recuerdo como ahora esta gran tradición que se inició y de compartir cada día con tantas personas que nos rodean, que están acompañando aquí, mis modelos como aquí, y al igual que todos los que han estado durante este día recorriendo, que solamente se hacen aquí en Maní, estas arepitas. Por eso te invitamos a ustedes y compartan siempre con nosotros. Otra actividad que ya es tradición es el Pasadilla Bailable del Casino Peravia, con el cual, en esta ocasión, también se está celebrando el 103 aniversario de esta institución. ¿Verdad? El 103 aniversario, entonces, dentro de las patronales, es una tradición ya, pues en honor a la Santísima Virgen de Regla, nuestra patrona, hacemos una fiesta, un pasadilla, cada año, cada mes de noviembre, donde se dan cita a vanilejos que residen en Santo Domingo, los que vinieron de Nueva York, de Boston, de Europa. Entonces, comparten aquí, en el casino, donde le ofrecemos un buffet también, y hoy va a estar tocando la Orquesta de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Además de la presentación de la Orquesta de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, las instalaciones del Casino Peravia fueron el escenario para la exhibición y venta de artesanías, y la exposición artística Variaciones sobre la Luz, del artista plástico Freddy Pérez. ¡Gracias!